¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Isabel Pantoja estaría dispuesta a pisar el plató de GH Duo por su hijo Kiko Rivera. Chabalita Pantoja se ha sentado frente a los colaboradora de Sábado Deluxe la noche del 30 de marzo de 2019 y ha decidido hablar de todo lo que le rodea a ella y a su familia. Uno de los temas más tratados de la noche fue su hermano, Kiko Rivera, y su paso por el reality de GH Duo. Durante la entrevista, le preguntaron sobre el rumor de que Isabel Pantoja estaría dispuesta a ir a la final del programa. Cuando yo estuvo en Supervivientes me dijeron que ella iba a ir con el coche y me iba a esperar fuera. Yo creo que haría eso con mi hermano, relataba. Ante esta declaración, Gemma López le preguntó cómo se sentiría ella si fuera a recibir al DJ, algo que con Isabel Pantoja no hizo, si es así me alegraré. Lo que está claro es que Chabalita Pantoja sí que irá al plató en la final de GH Duo. Pero lo que realmente les interesaba a los colaboradores era si se vería, de nuevo, a la cantante en un plató de Telecinco abrazando a su hijo al salir de un programa de televisión, yo no lo he hablado con ella, pero creo que sí. Yo me alegraría porque, en el fondo, mi madre está pasando un mal momento con la gente y sería una forma de superar ese pánico escénico que tiene. La tonadillera ya le ha dado varias vueltas al tema. Incluso cuando Chabalita Pantoja fue a visitar a su hermano a la casa de Guadalix de la Sierra cuando se produjeron los famosos reencuentros. Cuando me dijeron de ir a hacerle la visita a mi hermano, yo dije que sí de primeras, pero pensaba que iba a ir mi madre. Por una parte cuando me dijo que fuera yo me alivié, porque que ella hubiera ido en el fondo me hubiera molestado. Así, los colaboradora hablaban de celos de hermanos y de que a ella siempre le ha perseguido el hecho de que Isabel Pantoja no les trata a los dos por igual. Pero es públicamente, porque luego me quiere y tiene mucha preferencia por mí, en otros aspectos. El hecho de no me apoye en ciertas cosas es que me tiene, todavía sobreprotegida. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.